Esta fue una reunión con un objetivo único, contarle esto al país. Una gran responsabilidad que nos ha otorgado el señor presidente de la república, Guillermo Lazo, de hacer realidad el quinto puente de Guayaquil. Este quinto puente no es un proyecto nuevo, en realidad de él se habla desde el 2009, y lo que busca es hacer un gran proyecto vial que involucra a tres cantones del Guayas. Guayaquil, Durán y Yaguachi. Esto incluye la construcción de un nuevo puente sobre el río Guayas. Ayudaría a movilizar la carga que entra y sale del puerto de Guayaquil. Este proyecto generaría 5.500 empleos directos y alrededor de 37.600 empleos indirectos. Pensamos que debería ser seis carriles y todo dependerá nuevamente de los estudios técnicos que se realicen al respecto. Porque los estudios técnicos todavía no están hechos. El gobierno está aún en la parte de buscar financiamiento para la obra, cuyo costo bordea los mil millones de dólares. No es una opción en este momento deuda pública para un proyecto de esta magnitud. La parte financiera es la clave aquí, buscar ese financiamiento. ¿Para qué? Para que esta rentabilidad que necesita este proyecto sea adecuada para poder recibir el capital privado necesario. Y aunque aún no haya financiamiento, están seguros de que van a conseguirlo. Tanto que hasta tienen fecha para el inicio de la construcción. El gobierno estima que por esta nueva obra, que supera los 40 kilómetros, transitarán hasta 25.000 vehículos por día. Aunque claro, para eso todavía faltan algunos años más.